Sí, fue una reunión, bueno, han visto que ha sido una reunión extensa de todo el gabinete donde el gobernador Oscar Herrera Guad y el vicegobernador Carlos Arce nos han indicado básicamente la pauta de trabajo, cómo trabajar en el equipo de ministros junto con él y con todos los demás integrantes que formamos parte de este gran gabinete para, bueno, dar de alguna forma establecer un mecanismo de trabajo que realmente sea eficiente para dar respuesta rápida a los temas que, bueno, que puedan tener solución y que siempre, por supuesto, con la consigna de estar cerca de la gente. Financiaramente la provincia está bien, pero ¿cuáles son las propuestas a futuro? No, estamos atentos, hay que ver qué pasa con las medidas económicas que pueda tomar el Gobierno Nacional que van a afectar naturalmente a la macroeconomía. Ustedes han visto que no han habido muchos anuncios económicos en estos dos días de gestión, así que entiendo que en los próximos días sí pueden haber anuncios o medidas que nos permitan a nosotros visualizar un horizonte económico un poco más claro de cómo puede venir la economía para los próximos meses. Bueno, dio alineamiento al gobernador de cómo vamos a trabajar, cuál es el plan de acción, cuál es la forma de trabajo que tiene él y se charló de todos los temas en función de lo que estamos haciendo hoy. En la primera reunión se van a hacer reuniones periódicas y eso es importante para estar trabajando todo en grupos, uno que se les fue comentando y eso es lo importante para nosotros. ¿Se habló de la Reserva San Juan desde su área? Eso lo hablamos ya anteriormente, ya se está trabajando, así que todos estamos de acuerdo que tiene que estar para los misioneros y vamos a sacarlo. Cuidar el presupuesto también es uno de los temas que abordaron. Totalmente, sí, en momentos muy difíciles donde tenemos que cuidar todos los pesos que hay, ser muy austeros y bueno, hasta que empiece el Gobierno Nacional a ver cómo evoluciona la economía y vamos a estar cuidando, eso es lo que más nos pide. ¿Mismo tiene los gabinetes o va a ser cambios, digamos? No, por ahora no, por ahora ya lo habíamos charlado con Oscar, estoy haciendo, me senté hoy con todo el equipo de trabajo, son gente muy buena, estamos hablando, las decisiones políticas se toman en un momento político, hoy no vamos a hacer nada y vamos a seguir trabajando de esa forma. Justamente para conocernos, para presentarnos, si bien ya nos conocemos casi entre todos, porque excepto algunos compañeros que se incorporan ahora, incluida yo, pero bueno, siempre la articulación con los demás compañeros y un poco es las líneas de trabajo que tenemos de acá en adelante, siempre en cercanía con la gente, dando respuestas concretas, resolviendo los problemas, viendo las prioridades, articulando con los demás equipos de trabajo del Gobierno y mucho trabajo, mucha calle, mucho recorrido en los lugares concretos a verificar los problemas y a dar respuestas y las soluciones que sean necesarias y que esté al alcance de cada uno. ¿Cuál es el conflicto que se tenga que resolver rápido, no sé, casos parejeros o alguna otra cuestión? Previsibilidad, se pide que en este momento no tenemos ninguno, pero sí ser previsible, estar siempre dispuesto al diálogo y estar atentos, porque bueno, son temas emergentes que suele pasar y más en esta época del año. ¿Algún pedido especial por la emergencia alimentaria, por ejemplo? ¿Eh? ¿Por la emergencia alimentaria algún pedido especial? ¿De la gente? ¿Del gobernador? De la emergencia alimentaria, bueno, obviamente que se está trabajando con el Consejo en la mesa, el viernes nuevamente nos juntamos con el doctor Arce, el vicegobernador, de ahí se trabaja varias líneas, sí, se trabaja con agricultura familiar, todo lo que sean los tickets para las compras de verdura, en las cocinas centralizadas que también estuvimos hoy recorriendo, se incrementó las porciones y también la cantidad de los alimentos y también se hace un relevamiento de las familias que se van acercando y a medida que se van acercando se va incrementando, sí, el número de porciones en los que nosotros podemos dar una respuesta concreta ahora. Y obviamente que en lo que es la emergencia alimentaria también está la línea de trabajar la nutrición, sí, porque la cultura alimentaria, porque si nosotros miramos un poquito los números en Misiones, nosotros tenemos muchos más personas obesas que desnutridos, sí, entonces sobre esa cultura alimentaria de cómo cocinar, qué cosas cocinar, tips para alimentarse bien, para nutrirse, sí, eso es un poquito la línea que también se va a seguir trabajando muchísimo para poder abordar en los merenderos y en los talleres que tengamos que recorrer en cada uno de los puntos. ¿Cuáles son datos estadísticos? ¿Ya viste alguna información de comedores, de cantidad de gente que está asistida actualmente? Mirá, concretamente no todavía en líneas generales, sí, pero sí se está trabajando con la estadística de salud pública en cuanto a los niños que tenemos incluidos en el programa Hambre Cero, así que todos los que tienen las tarjetas que tienen algún problema de nutrición o malnutrición, primeramente son los que tienen prioridad en cuanto a la emergencia alimentaria, sí, eso es. Después se va a trabajar, sí, específicamente en los merenderos con las mujeres embarazadas y con salud pública también con ese dato, que son las prioridades, los discapacitados también. Y bueno, hay que hacer un relevamiento general para tener un número concreto, pero por ahora en el Ministerio tenemos como 40.000 tarjetas, que no son todas deposadas, pero que sí son de distintos puntos de la provincia y que se va a estar trabajando cada uno de los casos en concreto con los municipios. Fue obviamente una reunión de inicio de gestión muy interesante, muy enriquecedora, sobre todo para tener en cuenta cuál va a ser la dinámica del trabajo que vamos a tener con el gobernador y el vice, y entre nosotros como equipo de ministros. El gobernador nos ha pedido, por supuesto, continuar con sus líneas rectoras, con su forma de trabajar y de hacer política en la provincia, cercanía, trabajo silencioso, acompañamiento de la gente, austeridad, y sobre todo tener en cuenta que la provincia y el país están en una situación económica complicada, por lo tanto trabajar a los fines de poder acompañar a la sociedad en sus requerimientos, acompañar cada uno en el lugar que nos toca, la responsabilidad en cada uno de los ministerios para encontrar las soluciones para las cuestiones que se vayan planteando. Bien, piensa que en lo urgente, en la educación, ¿qué habría que trabajar? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, nosotros estamos armando los equipos de trabajo, tenemos por ahí una ventaja, entre comillas diría, con otros ministerios, que nosotros tenemos un ciclo lectivo que es un poco el que marca el ritmo de trabajo en un ministerio, es decir, desde el momento en que las escuelas están en receso escolar, con las vacaciones, no tenemos una urgencia de trabajo del día a día, estamos en el momento que nos permite planificar estrategias de trabajo, evaluar lo que se hizo y pensar cómo empezar de la mejor manera el ciclo lectivo 2020. Entonces, tiene que ver con cuestiones de infraestructura, con cuestiones de acompañamiento a las escuelas, cuestiones de formación docente, cuestiones curriculares, que es lo que estamos trabajando con los equipos nuestros del ministerio. Bueno, Iván, ¿aquí no seguirá vinculada al ministerio o usted va a renovar todo el equipo del ministerio? Nosotros no, no, estamos, es una continuidad lo que tenemos, lo que es una característica de los últimos 15 años en la educación de la provincia ha sido el manejo de una política pública educativa, que ha tratado de mantener una línea de innovación y sostenerla en las diferentes gestiones. Es un poco una impronta que tiene y nos ha permitido llegar a hacer cosas que de otra manera lo ha sido muy difícil, porque hay, digamos, proyectos, programas y trabajos que requieren más de una gestión. Entonces, si cada gestión venimos y hacemos borrónico esta nueva y empezamos de cero, creo que no llegamos a ninguna parte. Entonces, todas las personas que estén relacionadas con el ministerio, obviamente la ex ministra en este momento, Ivona Quino, ha sido una ministra que ha llevado adelante muy bien la gestión, ha trabajado mucho, nos ha dejado un ministerio ordenado, con muchas líneas de trabajo en marcha y siempre es una persona consulta permanente. Ministro, ¿hay algún listado de reclamo a la Nación? Leí por ahí que algunas provincias, por ejemplo, no recibieron fondos que la provincia de Misiones ya anticipó a los docentes, ¿no? Sí, esas son cuestiones que estamos definiendo con... recién hoy es el primer día, estamos justamente evaluando todas las cuestiones y tenemos un contacto directo con el ministro de Educación de la Nación, que se ha puesto a disposición nuestra y con el que nos vamos a reunir prontamente para, justamente, primero empezar a trabajar. Ustedes saben que la educación en el país es provincial, o sea, es responsable de los gobiernos provinciales. El gobierno nacional hace de, digamos, es un ministerio más coordinador de políticas. Entonces, tenemos que articular el trabajo conjunto, tanto con el Ministerio de la Nación como el resto de las jurisdicciones provinciales, para que todo el sistema educativo, sus integrantes, las escuelas, infraestructura, los docentes, tengan una respuesta a los requerimientos que también se puedan mantener en el tiempo y, digamos, nos permita a nosotros proyectar todo el año que viene y, en principio, toda la gestión.